El beso La puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Y así la besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo van a cualquiera ¡No! Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y el chudís Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tu verbena Por tantas cosas buenas Que nos mandan desde allí Y vas a ver lo que es canela fina Y andar la tremolina Cuando llegues a Madrid ¡Olé! ¡Rocío! Rocío ¡Ay mi Rocío! Manojito de claveles Capullito florecillo Por andar en tus quereres Voy a perder el sentido Rocío Porque te quiero a mi vida Como a nadie le he querido Rocío ¡Ay mi Rocío! Amante de abril y mayo Morena de mi pasión Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me están doliendo los centros De tanto quererte a ti Me llevas ven adentro Tu amor de mayo y abril Desde los pies a la boca Que aprendan todas de ti Allí hay de ti A querer como las locas Cuando me miras morena Muy dentro del alma Un grito se me escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia chulapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa ¡Ay! Que tiene la zarzamora Que a todas horas Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Del querer Hizo la prueba Y un cariño Conoció Que la trae Y que la lleva Por la calle Del dolor Los flamencos Del colmao La vigilan a deshora Porque se han Empestillado Al saber del querer Desgraciao Que embrujo A la zarzamora Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que la parrada le gusta al vino Que no, que no, que no, que no Ni el aguardiente ni el marrasquino Que sí, que sí, que sí, que sí Que si no bebe no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Más de pronto Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Ollendo esa música Allí en tierra extraña Y a nadie reía Y a todos lloraban Ollendo esa música Allí en tierra extraña Era el paso doble español Suspiros Suspiros De España